Amén. Vamos a hacerlo con mucha reverencia, vamos a leer y a entender lo que su palabra en esta tarde nos quiere decir. Amén. Dice la palabra del Señor. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se ensalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Amén. ¿Lo pueden repetir en esta hora ustedes, hermanos? No hay sal, ni Ana. Mi Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se ensalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, en esta tarde estamos en un culto evangelístico. Amén. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que sea Dios hablando a través de su palabra. Sabemos que Dios está en este lugar. Amén. 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 Y Él se hace presente en medio de sus hijos. Amén. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que Dios sea hablándonos a través de esta palabra maravillosa. Me invitará al pastor y iniciar esta oración. Señor Jesús, Padre santo, que Dios sea eterno, rey de los cielos, alabamos con la honra que te exaltamos y te reorificamos, Señor Jesús. Y le damos gracias, bendito Salvador, por toda tu amor y tu misericordia divina. Hable de esta tarde a tu iglesia, Señor Jesucristo. Usa poderosamente el vaso que has elegido esta tarde. Para que tu palabra vea en la ciudad de nuestros corazones. Permite, Señor Jesús, que tu palabra fluya con tu piel y el agua viva en cada corazón. Que nuestra mente, Señor, y que nuestros seres estén atentos a recibir este mensaje con voz y con alegría. Y que tu luz pueda iluminar cada una de nuestras almas a través de tu bendita palabra. Alimenta la desgatada de con tu palabra. Yo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. 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 También pueden sentarse en esta tarde. Gloria al Señor Jesús. Bueno, yo les quiero dar gracias a Dios porque en esta hora han encontrado el privilegio de predicar su palabra. Es un privilegio predicar la palabra del Señor. Y estábamos leyendo aquí en primera de Samuel, capítulo 2, la vida de Ana. Amén. Amén. En este versículo que estábamos leyendo, Ana se regocina. Y yo creo que ella se regocina por todo lo que Dios le ha dado. Porque Dios a ella le había prometido un hijo y se lo dio. Que fue el profeta Samuel. Amén. Amén. Pero me llama mucho la atención este versículo donde ella ensalta la grandeza del Señor. Y dice, y Ana habló y dijo, mi corazón se regocina en Jehová. En ella me es regocino, agradecimiento al Señor. Amén. Amén. Dice, mi poder se ensalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Amén. Vemos como esta mujer agradecida con el Señor le habla, habla de lo profundo de su corazón y de estas palabras tan hermosas. Ella se regocina en la salvación que Dios le había dado. Amén. Amén. Y qué precioso es saber que nosotros en esta hora somos privilegiados de tener una salvación tan grande. Yo me siento privilegiada porque sé que he entregado mi vida al Señor, que su nombre fue invocado sobre mí. Amén. Y que sé que tengo una salvación tan grande, que tenemos todos nosotros una salvación grande. Y hermanos, si me pongo yo a pensar, muchos en este mundo se regocijan en los bienes que tienen. En los bienes económicos, en una buena posición, en unos buenos trabajos. En estos días salí yo afuera y encontré una cantidad de gente afuera disfrazados, bailando, cantando. Y mi pregunta fue, ¿esta gente en este momento le estaba dando la gloria al Señor? Y me dio tristeza en mi corazón. Porque ahí no había agradecimiento al Señor, ni le daban la gloria a Dios como Él se lo merece. Sino que todos estaban regocijándose y viviendo una vida de apariencia. ¿Por qué de apariencia? Porque yo sé que uno sin Dios no tiene nada. La gente que vive en el mundo sin salvación no tiene nada. Vive una vida de tristeza. Aparentan una vida de alegría cuando sus corazones están vacíos de la presencia del Señor. Por eso me llamaba mucho la atención este texto bíblico donde dice que haga se regocija en la salvación que Dios le ha dado. Y qué hermoso es saber nosotros que verdaderamente Dios nos regala esa salvación, una salvación gratuita. Que solamente el Señor Jesucristo lo pudo pagar en la cruz del Calvario. Porque Él derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. ¿Amén? Y qué hermoso es poder nosotros acordarnos de que somos sus hijos y que esta salvación nos la ha dado el Señor. Y amar esta salvación más que todas las cosas terrenales que pueden haber afuera. La Biblia dice que todos los deseos pasan. Porque todo es terrenal. Dice que todo pasa. Pero la vida eterna no. Usted tiene y yo tengo ahí arriba una mansión donde sé que vamos a ir con la ayuda de nuestro Dios. ¿Amén? Qué hermoso es poder decir que tenemos esta salvación tan grande y que nosotros somos personas privadas. La Biblia dice que Dios escogió, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, dice de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquella gente que de pronto se cree mucho. Y la Biblia, hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho que dice, tú eres un pobre desventurado. La persona que se cree mucho, que cree que lo tiene todos. Porque el que no tiene a Dios no tiene nada. ¿Amén? Y hay hombres que tienen caminos equivocados. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero sus caminos son fin, de muerte. ¿Amén? Qué hermoso es poder meditar en que Dios ha sido tan demasiado bueno con nosotros y nos ha regalado el momento de estar en este lugar. Aprovechar al máximo, darle la gloria a Dios por lo que usted y yo tenemos. Yo le doy gracias a Dios primeramente por el Dios que yo tengo. Porque yo tengo un Dios muy grande y muy poderoso. Un Dios que me ha dado salvación y vida eterna. Y sé que más allá tengo vida eterna. Amén. Amén. Que no me preocupo tanto en lo que es un vestido, en lo que son unos zapatos, en lo que, no. En lo que tenemos, nuestra salvación. Amén. Por eso me llama mucho la atención cuando el Señor era muy amigo de Marte y de María. Dice la palabra del Señor que al entrar Jesús a su casa, dice que María se postró a los pies del Maestro. Y dice que él escuchaba. Y esta mujer escogió la mejor patria, dice la palabra del Señor, la cual no le será agitada. Porque ella escogió estar a los pies del Maestro. En cambio, la otra, Marta, dice que Marta se preocupaba por los quehaceres de la casa. Por hacer. Y el Señor Jesucristo le dijo, Marta, Marta, tan turbada estás con los afanes de esta tierra. Bueno, porque es verdad, hermano, así nos está cada uno de nosotros. Muchas veces afuera le están dando la gloria al que no deben de darle la gloria. Pero con bailes, con todo lo malo, no deben de darle la gloria al que de verdad se lo merece. Que haga nuestro Dios. Que Él sí que nos ha dado esta salvación. Y eso era lo que Marta hacía. Marta estaba ocupada con los quehaceres de la vida, haciendo cosas, mientras su hermana estaba a los pies del Maestro escuchándola. Y esa parte, Dios no se la iba a quitar. Ella era bienaventurada. La Biblia dice, bienaventurado todo aquel que oye su palabra. Amén. ¿Qué hermosos podemos nosotros identificarnos en esta tarde y poder dar de lo mejor al Señor? Si Él a nosotros nos dio lo mejor y lo hizo muriendo en la cruz del Calvario, murió, derramó todo por nosotros, cuánto más nosotros darle lo mejor al Señor. Darle la vida entera, todo lo que usted tiene. Dárselo al Señor, entregar esta vida al Señor por completo. Decirle, Señor, mi vida te pertenece. Todo. Qué bueno es poder nosotros recapacitar en esta hora y poderle decir al Señor. En un momento de reflexión poderle decir al Señor, gracias, Señor, porque me has guardado. Porque aunque somos hombres y mujeres con errores y debilidades, hasta el día de hoy nos has guardado, nos has perdonado, nos has ayudado a seguir adelante. Nos has dado lo mejor. Muchos afuera no valoran los hijos, muchos afuera no valoran el esposo, muchos afuera no valoran su vida, su familia, a nadie. Pero nosotros le damos gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Porque el solo hecho de estar en este lugar es dar la gloria a Dios. Porque Él es el dueño de la vida, porque Él es el autor y consumador de nuestra vida, de la fe. Y creerle a Dios, creer que un día Él volverá. Porque en vano no estamos predicando esta palabra. Dice que la palabra del Señor que en un abril y cerrar de ojos será su venido. Y qué precioso es que nosotros podamos estar atentos a ese llamado de Dios. Y hermanos, y qué hermoso es poder yo ver en este mes que me queda de estar en este lugar, ver propósitos en cada uno de ustedes. Ver que verdaderamente ustedes siguieron adelante, de que Dios cumplió propósitos con cada uno, porque Dios tiene propósitos con cada uno. Aún con los jóvenes de aquí de la iglesia. Dios tiene propósitos con cada joven. El propósito es ser fiel a Dios. Porque una persona que es fiel a Dios llega a obtener todas las bendiciones de parte del Señor. La palabra de Dios dice que José, hablando de la vida de José, dice que José, una mujer, le quería que él pecara. Dice que quería que él pecara contra el Dios que él amaba. Y dice la palabra del Señor que José huyó, prefirió huir antes de ir a pecar contra su Dios. ¿Por qué? Porque José amaba a Dios. Y José, vemos la palabra del Señor que dice que él se fue y desapareció. Y dice la palabra del Señor que Dios bendijo la vida de José. Qué hermoso es nosotros ser fieles a Dios, negarnos a tantas cosas que el mundo nos ofrece. Y en esta tarde quiero referirme también a los jóvenes, a Felipe, a Santiago. Yo sé que yo me iré de acá a este lugar, pero en mi corazón quiero que sean fieles, que vengan a la iglesia, que apoyen al nuevo pastor que viene. Y que se cumplan todo propósito, todo propósito. Y el propósito es que ustedes puedan entender y conocer quién es ese Dios tan grande. Porque hay un Dios tan grande, tan grande que ustedes no se imaginan lo que Dios les puede dar. Su madre les da lo que ella puede, pero un Dios tan grande les puede dar una vida de felicidad. Una vida que ustedes no se lo imaginan. Mis hijos, yo soy madre y yo quiero lo mejor para Israel y para José. Y yo creo que la mejor herencia que yo y su padre le podemos dar es que ellos puedan ser salvos y seguir este camino. Porque mucha gente lo toma como un cuento, como una anécdota. Pero esto no es, esto es una realidad. De ser fieles a Dios y valorar. Muchas veces hay jóvenes afuera que se burlan de las cosas de Dios, pero en su ignorancia lo hacen porque no han conocido a este Dios. Dios, que dice la palabra del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas criaturas. El que creyera y fuera bautizado será que salvo. Es que la salvación que Dios le da no la regala ni el oro, ni la plata, nada allá afuera. Ustedes no tienen ni idea en esta hora de cómo se regocija el Señor, de poder ver gente aquí sentada dándole la gloria al Señor. Porque si ustedes están sentados ahí porque están luchando por su vida espiritual, por la salvación. Hay gente aquí que no sabe qué es el plan de salvación. Yo le pregunto a Santiago, ¿sabes tú qué es el plan de salvación para tu vida? ¿Sabes qué es el plan de salvación, Santiago? Es ser salvos de esa condenación que vendrá sobre la tierra. Que la palabra de Dios dice que Dios un día volverá y recogerá del trigo y la cizana. Separará el trigo de la cizana. Y aquellos que le hayan obedecido nos iremos con él. Eso dice su palabra. Porque Dios es el único que puede librarnos de la condenación que viene sobre la tierra. Entonces qué hermoso es que nosotros podamos entender qué es lo que Dios ha hecho conmigo y contigo. Hay gente que todavía no sabe qué es un plan de salvación. Y qué hermoso es poder nosotros recapacitar y decirle en esta hora, gracias Señor por la salvación que me has dado, por lo que tú me has regalado. Qué hermoso, hermanos, es poder meditar en su palabra. Y de pronto, muchos hermanos que llegan a este país, el poder poner la mirada en el Señor. El poder decirle al Señor, dirige mi vida, mis pasos, cumple en mí el propósito que tienes para mi vida. Porque en la oración que yo le decía al Señor era, Señor, si yo de ir a España a perderme, no me dejes salir de Colombia. Porque el propósito mío es ser fiel a Dios en Colombia, en todo lugar donde yo vaya. Yo le decía al Señor, yo le preguntaba al Señor, Señor, si tú me has de llevar a España, Señor, ayuda. Yo quiero ser fiel a ti. Yo quiero seguir el camino que tú me mostraste en Colombia. Y mi propósito era seguir al Señor. Y yo le decía, y si yo he de perderme en este país, no me lleves, ciérrame todas las puertas. Porque yo para qué quería venir a este país a perder mi vida, mi salvación, lo que Dios a mí me ha regalado. Uno tiene que aprender a oír, a valorar lo que Dios nos ha regalado. Si usted se toma un vasito de agua, es una bendición. Que usted quiera ver gracias a Dios. Que muchos no tienen ni agua para tomar. Si usted hace algo, denle la gloria a Dios. Si Dios le permite, usted le pide y Dios le permite que esta oración, Dios la oiga, denle la gloria a Dios. Porque muchos reciben bienes de parte de Dios, bienes espirituales, y siempre están dando la gloria a Dios. Se le olvida de ese Dios que respondió, que hizo. No, tenemos que aprender a ser personas agradecidas con el Señor. Poder oír su voz en todo momento. Escuchar. Dios tiene muchos lenguajes para hablarle al hombre. Amén. Y que hermosos podemos nosotros decirle al Señor en esta hora. Gracias Señor porque tú has sido el autor de mi vida. Gracias. Gracias por las fuerzas que me das. Gracias por todo lo que yo de ti recibo. Personalmente yo le digo gracias Señor por el hogar que me ha dado. Por mis hijos. Por la iglesia. Porque cada uno de ustedes forma parte de mi vida. Y yo donde esté lo llevaré en mi corazón. Porque forman parte de mí. Cada uno es diferente. Pero forma parte de esa iglesia que el Señor nos entregó en nuestras manos. Y que hermoso es poder yo ver o escuchar o oír. Tal hermana se bautizó. Esto para mí es una alegría. Hermana Consuelo. Aquella muchacha que llegó a la iglesia. Aquella mujer se bautizó. Dios tiene propósitos grandes con ella. Para mí es una alegría. Pero me haría tristeza saber que me diga. Hermana Consuelo. Aquel hombre, aquella mujer se apartó. Eso sería un dolor para mí. Y que hermoso es mirar aquí. Los poquitos que somos. Pero que la iglesia es grande en el Señor. Poder seguir adelante. Y que esta iglesia marche. De victoria en victoria. Porque ese es el anhelo de cada pastor. O de cada esposa de pastor. Ver a sus ovejas crecer. Que las ovejas puedan entender. Que necesitan la salvación. ¿Cuál es el objetivo? De un pastor o una esposa de pastor. Que las ovejas sigan adelante. Que las ovejas escuchen la voz de Dios. Porque para eso. Usted si compará. Al pastor de los pastores. Siempre nos está cuidando. El diario. Pero nosotros. Somos esas ovejitas que tenemos que dejar. Que ese pastor nos lleve de su mano. Y que hermoso es poder. Ustedes como ovejas. Poder decir. Tuve un pastor. Que en el momento difícil. Me ayudó. Me ayudó a crecer. Me dijo. Me enseñó. No lo hagas. Hazlo así. Porque el pastor está para guiar las ovejas. Para eso. Para que las ovejas no se vayan a la bici. Ustedes han visto. Un pastor de ovejas. Que va llevando ese rebaño. Y él está mirando. Como va. Y hay una ovejita que se queda. Y él deja la de allá. Y viene. Y la recoge. Y se quiere que ve una piernita. Y ese pastor. Va y la soba. Le echa aceite. La venda. Pues eso mismo es lo que Dios hace con nuestra vida. Lo mismo. Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos acaricia. Nos ama. Él no quiere que nosotros nos vamos al mundo. Él quiere que estemos aquí unidos. Ayudándonos. La esposa del pastor. O el pastor está para escuchar. Para que usted salga adelante. Que tenga una vida de bendición. Y que la iglesia siga ese camino de bendición. De victoria. Por eso tenemos que aprender a valorar esta salvación que Dios nos ha regalado. Porque la idea es que todos sigamos fieles al Señor. Que podamos perseverar. Y no nos dejemos robar esa corona que Dios ya nos tiene. La Biblia dice. Retén lo que tienes. Escuchen. La palabra de Dios dice. Retén lo que tienes para que ninguno tome que tu corona. Y también dice. No descuide esta salvación tan grande. Entonces no podemos descuidarnos. Porque hay uno allá afuera. Que anda como león rugiente buscando a quien. ¿Qué? Devorar. El enemigo está feliz. Si usted se va y no vuelve. Y allá lo desbarata afuera. Pero si usted permanece en Dios. Dios lo va a guardar. Lo va a bendecir. Entonces la idea de la salvación es permanecer en lo que Dios nos ha regalado. Valorar. Si nosotros estamos en la iglesia. No venimos a quedarnos mirando el uno al otro. Venimos a darle la gloria a Dios. Lo mejor. Aplaudir. A cantar. A darle la gloria. A decir que tú eres hermoso. Tú eres grande. Eres lo mejor. Me has regalado vida y vida en abundancia. Entonces qué hermoso es. Poder regocijarnos en el Señor en esta tarde. Y poder decirle al Señor. Que sin Él no podemos vivir. Amén. Usted imagínese. Si usted no tuviera la ayuda de Dios. Y yo tampoco. ¿A dónde estábamos en este momento? Estábamos perdidos. Algunos hasta estuviéramos muertos. Por mi vida lo digo. Estuviera bajo tierra. Pero la misericordia de Dios fue tan grande. Que nos alcanzó. Su misericordia nos alcanzó. Y nos ha dado lo mejor. Y en las manos de Dios estamos qué? Seguros. Qué hermoso en esta tarde poder decir como dijo David. Me rodeaste. Por delante y por detrás. Tu mano poderosa me ha guardado. Porque eso lo decía el rey a mí. Amén. Y poder decirle al Señor que el resto de vida que nos quede. Poderle dar lo mejor. Y muchos de los que estamos aquí. Que el tiempo pase y que yo pueda decir Señor. A pesar de mis debilidades, de mis errores, a pesar de las tristezas que han llegado. Tu mano me ha guardado. Aquí estoy con mis errores. Tal vez he pecado. Pero nunca me has abandonado. Porque Dios es muy misericordioso. Su misericordia es más grande que los cielos y las tierras. Hermano, aprendamos a valorar esta salvacidad. Aprendamos donde nosotros estemos. En el trabajo. Darle gloria a Dios. Usted no sabe en el trabajo. Usted. Hay hombres que se suben por ahí. Ah, en lo alto. Y me acuerdo como se llamen el trabajo. Y están arriesgando su vida. Y solo la mano de Dios los guardan. De accidentes. Es que Dios es todo en nuestra vida. Él es el único que puede cambiar. La tristeza en alegría. Y dice que Él nos hace andar en las alturas. Y nos llenó de gozo y de alegría. Y nos ha dado la salvación tan grande. Hermanos, otra cosa. Y esto que les queda. El Hijo de Dios tiene que aprender a demostrar esa salvación. Hasta la alegre. Contento. Feliz por tener un Dios tan grande. Hay muchos hermanos que ponen unas caras tan arrugadas que son preocupantes de mirarlos. ¿Dónde está la alegría, la paz, el gozo, la salvación que Dios nos ama? Yo me pregunto. Hay mujeres que son aburridas, que nunca se ríen. Y el solo hecho de mirarlas, producen una amargura, como que traen, como que hubieran, si hubieran tragado una araña o no sé qué. Son cosas muy raras. Porque cuando uno ama la salvación, uno mantiene feliz, contento, muerto de risa, alegría. Porque dice que Dios es amor. Amén. Y es el Espíritu de Dios da. Todas esas cosas que yo les dije. Amor, paz, gozo, paciencia, venidumidad, bondad. Todo. Fe, mansedumbre, templanza. Tantas cosas. Que Dios nos da. Y muchas veces hay hombres y mujeres que uno los mire y dice, Señor, ¿y dónde está el Dios? ¿Dónde está? Que yo no lo veo. Entonces, qué hermoso es que nosotros demos el fruto del amor. Amén. Que podamos verdaderamente amar a Dios. Yo no sé, en esta tarde pongámonos en pie y vamos a darle gracias por un minuto a Dios. Decirle, Señor, gracias por esta salvación. Que tú me has regalado. Me siento feliz por estar aquí, por los hijos, por las hijas, por su esposo, por su hogar. Por todo, pero sobre todo, la salvación. Amén. Vamos a ponernos en pie en esta tarde. Y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Él se merece la honra, la gloria, la alabanza y el honor. Amén. A mí te da el pastor iniciar esta oración. Señor. Soberano Dios y Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor. Por esta salvación, Padre amado, que nos has regalado. Y por todo lo que nos has añadido en nuestra vida a nuestros hijos. Nuestro esposo, Padre amado, hasta el día de hoy, tú nos has guardado, Señor. Aunque con errores y debilidades, aquí estamos, Señor. Te doy gracias por la vida de nuestro hermano Jairo, Señor. Gracias por guardarnos, Señor. Gracias por la hermana Marisela, oh Dios. Te doy gracias por mi hermano, la hermana Josefa. Te doy gracias, Señor, por Felipe, por Sebastián, Señor. Oh Dios, todo poderoso, por la vida de Isabel, la vida de Josué, la vida de Noelia, Señor. Señor, la vida de mi esposo, la vida de cada hermano, cada hermana. La vida de nuestro hermano Aníbal, de nuestra hermana Eugenia. La vida de cada hermano que ha llegado a este lugar. La vida de la hermana María Eugenia, su hijo, Señor. La vida de nuestro hermano Aníbal, de nuestra hermana Eugenia, su hijo, Señor, que tú seas llevado a tu hermano, Señor, y que estas almas, Señor, puedan, Señor, sufrir todo propósito de salvación. Te doy gracias por cada hermano que apoya tu obra, que de una manera y otra da para tu causa, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, guárdalo, jóvenes de la iglesia, Señor, y que esta palabra haga efecto en tu vida, Señor, que ellos aprendan a ser agradecidos por la vida que les han dado, por la salvación que ellos puedan guardar en su corazón y llevar una vida digna por tu presencia, Señor. Guárdalo, Señor, guárdalo, Señor, en esta hora, en tus manos estamos todos, en el nombre de Jesús, declaramos la victoria, en el nombre de Jesús. Bueno, en esta tarde vamos a decirle al Señor dos alabanzos, pero no lo vamos a hacer de cualquier manera, lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, como siempre. Le decimos al Señor, ¡Gloria a Dios! ¿No le decimos? ¡Gloria a Dios! No le decimos, ¡Gloria a Dios! No le decimos en el guardia, amén.